Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en el Samsung Galaxy A24A. La primera que tenemos que hacer es obviamente abrir la aplicación Ajustes. Después de eso tenemos que bajar un poco la lista, encontrarlo en pantalla. Aquí tenemos que deslizar el dedo hacia abajo, encontrarlo en tiempo de espera de la pantalla. Y aquí podemos seleccionar en cuántos segundos o incluso minutos queremos que nos apaga nuestra pantalla. Por ejemplo, voy a elegir aquí dos minutos, después de eso más abajo, más arriba a izquierda salimos de aquí. Y de esta manera, como vemos, hemos cambiado el tiempo de bloqueo automático en nuestro Samsung Galaxy A24A. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dejanme un buen comentario. ¡Hasta luego!